Muy buenas tardes, amigos y amigas de Alex Comunica, ahora mismo 5 y 12 minutos. Estamos en directo emitiendo para todo el mundo a través de YouTube, Twitch, Facebook y también Twitter. A todos, bienvenidos, bienvenida. Ya sabéis que nosotros por vacaciones no nos vamos este mes de agosto, que es un mes, que hay que decirlo, es contraintuitivo, ¿no? Porque parece que sea un mes en que se tenga que parar absolutamente todo y para nosotros, curiosamente, es uno de los meses más activos del año, entre otras cosas porque es cierto que hay muchas personas que ahora tienen más tiempo libre y eso hace que tengáis más ganas de ver vídeos, de ver especiales, de ver programas y por eso estamos aquí, al pie del cañón, preparando septiembre, porque septiembre va a ser un mes muy movidito. Y en esa línea va la tertulia que vamos a hacer de TVO. Vamos a hablar del secreto de los ancestros. Que esta mañana, bromeando en el grupo de WhatsApp que tenemos a la tertulia TVO, se nos había ocurrido otro título, quizá un poco más original, que es ¿Qué esconde tu abuela? Claro, ¿qué esconde tu abuela? Porque muchas limitaciones que tenemos en nuestra vida, comportamientos tóxicos de autosabotaje, ya no solo digo que sean heredados, sino que tienen que ver con conflictos que hay en nuestra familia, en la línea transgeneracional, abuelos, bisabuelos... Y muchas veces la solución viene por ahí. ¿Por qué no os ha pasado nunca que siempre estáis como dándoos cabezazos como contra una especie de muro invisible? Que siempre estamos tropezando con la misma piedra, que hay cosas que nos cuestan más que a los demás. Quizá es porque tenemos una lealtad familiar, estamos siendo leales a un conflicto, a un problema que pudo tener alguno de nuestros ancestros, y como está ahí y no lo hacemos consciente, no lo damos cuenta, está sin resolver. Que eso no quiere decir que no puedas conseguir todo lo que te propongas, aunque aquello no lo tenga resuelto, pero siempre lo conseguirás con más dificultad, te costará más, no fluirá tanto. Por eso hoy queremos hablar de eso, del secreto de los ancestros, y para ello hemos invitado no solo a nuestro equipo plantel habitual de excelentes contertulios, sino también a un buen amigo de esta casa, como es Alberto Lozano. ¡Alberto! ¡Bienvenido! Hola, Alex. Se me escucha bien, ¿no? Perfecto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ahora en tu gira internacional? Estoy en casa, ¿eh? Ah, en casa. De momento es que en casa. Tengo unos cuantos días de medio descanso, y luego ya me preparo para... Pero luego te vas. El día 28 ya embarco hacia Ciudad de Guatemala. Ah, ya que bien. Alberto, hablábamos de eso, el secreto de los ancestros. Bueno, tú lo sabes porque lo trabajas en consulta, tú eres el creador precisamente de este método que se conoce como la liberación genética, y tú has vivido sanaciones espectaculares en consulta, porque tiene que ver con esos secretos precisamente de los ancestros que no sabemos. Sí, hay mucha información grabada en nuestra familia, en los antepasados, que nos llegaba como información en principio útil, ¿vale? Pero ten en cuenta, como tú decías anteriormente, ¿no? Que la abuela es la que quizás más influye dentro de los patrones transgeneracionales. La abuela, la abuela materna, la mamá de mi mamá, la mamá de papá también tiene su función, pero la madre de nuestra madre tiene quizás mucha más influencia, recae a partir de ella mucha más información en nosotros por varios motivos. Primero, por un motivo biológico y celular, ¿de acuerdo? Ya estamos nosotros preformados en el útero de nuestra abuela. Esta es una razón biológica. Sí, la mujer cuando nace, cuando da luz, o sea, cuando una niña nace, en su útero ya tiene todos los óvulos que va a necesitar durante su vida fértil, todos. Entonces, ahí están sus presuntos descendientes, todos. Eso quiere decir que nuestra madre estaba en el útero de nuestra abuela y nuestra información ya estaba preformada en su propio útero, ¿vale? Entonces, la línea transgeneracional llega como muy directa. Lo que es el proyecto sentido, que muchas personas lo conocen como aquello que se genera durante el embarazo, ya nuestra abuela ya lo está programando, ¿vale? Entonces, es como una autopista directamente a la información de la abuela. O sea, todo viene... Es que por eso se nos ocurrió este título por la mañana de ¿Qué esconde tu abuela? Porque yo sé por casos que tú me has contado que la abuela tiene mucho peso en el linaje. La abuela, incluso más que la madre. La abuela tiene mucho peso en el linaje. Vamos a hablar de ello no solo con Alberto, sino también con Sisi Bocanegra. Sisi, bienvenida. Hola, gracias por invitarme a abrirme este espacio. Enrique Moniz, Enrique, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Y Sara Urquizu. Sara, bienvenida. Muchas gracias, familia. ¿Qué tal que me oye, Álex? Se te oye perfectamente. Se te oye, muy bien. Se te oye muy bien y se te ve aún mejor. Espectacular, será. Así de claro. Vamos a ver. Ese que todos los ancestros... Tanto peso tiene nuestra familia, esas lealtades familiares. Con Alberto hemos hablado muchas veces, ¿no? Los votos de castidad, que es lo que hace precisamente que nos cueste fluir en el sexo. El voto de pobreza, que como no quiero desmerecer a mi padre ni quiero tener más dinero que mi padre, esto es en plan inconsciente, pues siempre me cuesta más fluir con el dinero. Tanto peso tiene la familia, Enrique. Sí, yo lo he vivido eso. Lo he vivido y he liberado cosas muy limitantes con ejercicios, con técnicas diferentes y he liberado cosas que pensaba que no tenía para nada, es decir, no le daba gran importancia y vi que era una limitación muy, muy grande para mí a la hora de la relación de pareja, a la hora de la actuación. Puedo contar algo que me parece increíble, ¿no? Que yo siempre, siempre decía, yo llegaré a descubrir lo que tengo que descubrir cuando esté en la cárcel. Cuando esté en la cárcel. Entonces yo veía a Gandhi, veía a Silauro Bindo, veía a que todos los grandes habían pasado por la cárcel y yo pensaba que la relación era de, bueno, pues como una imitación. Y luego descubrí que, bueno, que mi abuelo durante la guerra había estado en la cárcel y privado de libertad y, bueno, pues todo eso había quedado totalmente grabado en mí y yo me había impuesto, es decir, hasta que yo no esté aislado en una cárcel y no tenga otra tentativa de libertad, yo no encontraré lo que he venido a buscar. Y hasta ese punto estaba limitándome sin saberla. Y así podría contar varias cosas, ¿no? Yo no le he dado nunca demasiada importancia, pero luego en la práctica he visto que sí tenía unos frenos y los hemos ido desdibujando, yo te digo, de una manera tan concreta como esa, ¿no? Hasta que no esté en la cárcel no voy a ser capaz de llegar a donde yo quiero. Por ejemplo, Enrique, decías que trabajaste esa lealtad familiar o ese conflicto familiar con relación a tu pareja, ¿cómo lo hiciste y cuál fue el resultado? Pues mira, la relación a mi pareja era que yo tenía una fidelidad perruna, siempre he tenido una, he sido hiper fiel, pero he sido hiper fiel porque tal vez mi padre no lo fue tanto y entonces yo me prometí ser el fiel, es como intentar cambiar el rumbo, no heredarlo de mi padre, sino cambiarlo, pero cambiarlo de una manera un poco compulsiva, es decir, yo no era fiel por una cuestión moral, sino era fiel para llevar la contraria o para reconducir, digamos, y esa fidelidad se transformó en algo totalmente férreo, es decir, que me quitaba la libertad de ser fiel o infiel. Y bueno, y lo estuve trabajando con una programación y con una mujer maravillosa que es quinesóloga y luego ir probando si eso se había desprogramado o no se había desprogramado, la cosa es que dio un efecto maravilloso, luego logré quitarme esa adicción que tenía a la madre de mis hijos, a mi expareja, que yo estaba totalmente enganchado ahí con una fidelidad que ya no procedía para nada porque ya me había separado de ella pero todavía seguía con el ese del marido fiel y no sé qué. Cuando eso ya no procedía y logré desengancharme y fue maravilloso, porque maravilloso para las dos partes, o sea, no solo para mí, es decir, porque a la otra persona también la liberas, y me ayudó muchísimo. A mí me pasó algo parecido también, y esto lo he explicado varias veces en el programa, no tiene tanto que ver con un secreto de los ancestros, sino resolver un conflicto, en este caso, con una mujer, que fue mi primer amor, y bueno, mi primera mujer realmente, que como había ya un conflicto no resuelto, me dificultaba mucho a la hora de tener relaciones con otras mujeres, ¿no? Disipultar para tener una relación estable, como un poco de miedo, ¿no? De miedo a entrar en una relación por hacer daño o porque me hagan daño a mí, había mucho sufrimiento ahí. Yo en mi caso hice una constelación familiar, me liberé por la persona que tenía delante que representaba a la que en ese caso habría sido mi primera novia, mi primer amor, me desquité, me desquité auténticamente, se produjo algo allí, como un cambio de chip, se produjo algo. En el campo, llámalo como quieras, en el campo de la información acásica, no sé, llámalo como quieras, ¿no? Se produjo de tal manera que a las dos semanas ya tenía una pareja estable, que es la que después fue la madre de mi hijo, es decir, que es curioso cómo se aceleran los procesos cuando se resuelve en otros terrenos que no es el cognitivo, conductual o pensando con la mente o con la cabeza. Sisi, ¿a ti te pesa mucho la familia? ¿Qué esconde tu abuela, Sisi? Pues mira, Álex, nunca he hablado yo así, pero voy a hablar de mi vida, de mi infancia, de mi experiencia, todo lo que pueda y siempre guardando el respeto a parte de la familia, de mi familia, que a lo mejor no quiere que mencione o que hable, pero mi infancia fue muy complicada, Álex, muy complicada, porque mi padre nos dio la experiencia, a mí me gusta decirlo así, de vivir el maltrato, el maltrato físico y psicológico. Yo tengo una hermana que es un año menor que yo, entonces las tres, mi hermana es un poquito malta, mi madre es más bajita que yo, somos tres, éramos dos niñas y una mujer bajita, chiquitita, muy chiquitita, un rebaño en el que mi padre ejercía su poder desde la imposición, la violencia, el idioma que él sabía hablar en su momento, ¿no? Entonces, fue una infancia de mucha desorientación, Álex, no sabía exactamente quién era yo ni dónde situarme, todo eso, claro, cuando eres niño tú vas creando una autoimagen, una identidad y mi identidad era totalmente desordenada, desubicada y con una autoestima de poco menos soy una caca de la vaca, ¿no? Esto fue la infancia, la juventud siguió de la misma forma, durante la juventud pude experimentar más de lo mismo, añadiendo a esto, encima, el crecimiento en una adolescencia fue muy complicada, Álex, a partir de ahí salí muy pronto al mundo, muy pronto, porque mi hermana y yo me tuve que ir de casa, así, vamos, lo estoy contando, pero vamos, como si estuviera tomando café, entonces, la autoimagen que yo tenía de mí era totalmente perdida, o sea, no sabía ni quién era, si yo me aferraba a alguna identidad, era a una identidad que no era nada ni servía para nada, era una perdida sin oficio ni beneficio, o sea, completamente un desastre, a partir de ahí empiezo a vivir, empiezo a crear una identidad, yo de hecho no tuve pareja hasta tuve una primera relación que luego cortamos, que es quien ahora es mi marido, fíjate, después de un montón de tiempo, pero no conseguí, ni conseguí, ni quería, ni quería, porque en el momento en el que yo oía hablar de matrimonio, como yo lo que conocía era lo que conocía, yo salía huyendo, yo me casé con 35 años, mientras estuve experimentándome, pero experimentándome primero desde la desorientación, como ir dando tumbos, hablando mal y pronto, ir dando tumbos, llegó un momento, Alex, en el que tuve que construir, tuve que construirme y empecé a darme cuenta de que yo no era lo que yo había vivido, ni era lo que yo ni siquiera pensaba, ni de mí, ni la vida era lo que yo había pensado, sino que yo tenía la oportunidad de crearme, ahí tuve una disociación muy grande, Alex, tan grande, tan grande, tan grande, que yo no sabía dónde estaba, a veces yo veía y a veces me ocurren con ciertas ideas que es como un disco rayado, que no termina de ubicarse en un punto, porque me di cuenta que todo, todo, todo es verdad, todo es verdad, empezó a llegar a mí que yo elegía mi vida y es verdad, haciendo una visión crítica hacia atrás, yo a lo mejor no elegía las circunstancias, pero sí cómo vivirlas, sí sacarle el partido que le podía sacar, en definitiva, que yo podía crear, incluso recrear mis propios recuerdos, volver a mirar el pasado, eso cómo lo hiciste, cómo lo trabajaste, pues mira, Alex, eso fue a base de preguntas, o sea, cuando empezó por una, un diagnóstico de una enfermedad degenerativa y aquello me, fue como un colapso de decir, porque yo me enteré que cada siete años nuestro cuerpo se se construye nuevo totalmente, hay órganos, creo que el estómago es cada tres días, en fin, pero que cada siete años nuestro cuerpo se genera completamente, vale, pues entonces yo dije, vale, digo, si yo, si cada siete años yo soy completamente nueva, ¿qué es lo que opera en mí, que me construye igual, y no solo igual, sino peor? o sea, ¿qué estoy haciendo yo? ¿qué hay dentro de mí que me, que sigue, que perpetúa esta situación, ¿no? Y entonces, pues llegó muchísima, fue de forma autodidacta, Alex, es que esto es la experiencia de vida, ahora eso sí, he descubierto, Alex, que esta vida y el universo es súper generoso y te va, te va a ir dando el agua conforme la sé que tú tengas, conforme la sé que tú tengas, entonces yo no puedo, por eso, alguien a lo mejor venía y me decía algo valioso, pero si yo no tenía el espacio interior abierto y volcado y sobre todo abierto y preparado para recibirlo, era como cuando llueve sobre un impermeable, no vale, no vale, entonces cuando llegó todo esto a mí, empecé a cuestionar muchas cosas, empecé a cuestionarme tanto Alex que yo no sabía ni ya ni quién era, o sea, cuando llegaba una verdad a mí, de mí misma, llegaba, otro argumento, otro estudio, porque a mí me encanta la física cuántica, me encanta la neurociencia, todo eso, llegaba y me aportaba una información que cambiaba el punto de vista sobre mí misma, o sea, era como si yo fuera una cápsula y yo pudiera dejar, entrar en esa cápsula la sustancia que la compone, entonces, claro, el tema de los ancestros, yo creo que lo he tenido muy fácil, ¿por qué? entre comillas, ¿no? porque la mente dice, ¿cómo lo has tenido fácil con todo lo que has pasado? porque Alex, he pasado situaciones súper fuertes, ¿no? pero fíjate que yo le digo a mi mente, digo, sí, lo he tenido muy fácil, porque no ha habido un patrón realmente estructurado, definido, no ha habido una familia estructurada, no ha habido unas reglas a seguir muy definidas y que si fallabas tú te sentías mal, ¿no? no había reglas, directamente conmigo no había reglas, entonces, frente a ese desastre ¿qué es lo que está pasando en el mundo? en el mundo se está derrumbando todo, se tiene que derrumbar todo para poder crear de nuevo, en el momento en el que haya un mínimo esqueleto que se considere razonable ya no se va a derrumbar, ya no podemos crear algo nuevo, ¿no? bueno, pues yo partía del puritito desastre y de ahí pude empezar a crearme y fue de forma autodidacta, mira Alex, hay algo dentro, ¿qué subestimamos? yo lo comprobé y lo veo en muchas personas que es el instinto, la intuición como quieras llamarlo entre instinto e intuición ¿vale? hay una conexión con una información en un llámale campo cuántico como decía Albert Einstein o llámale lo que quieras universo, inteligencia, Dios eso existe y lo que yo me di cuenta y con lo que yo sigo trabajando es el quitar de en medio mis programas y mis verdades para poder conectar con esa información y poner total y absolutamente fe en ello porque yo soy parte de ello o sea, lo único que tengo que hacer es conectar con eso con respecto al ancestro yo nunca pensé en ello claro, yo no he pensado así mucho en ello es verdad que hace poco tuve una historia muy bonita que si viene al caso por no ocupar mucho tiempo cuento pero nunca pensé en ello porque Alex diez generaciones atrás diez generaciones atrás nada más nos componen más de dos mil seres humanos cada uno con su miedo cada uno con su con su vivencia cada uno con sus verdades con su juicio con su experiencia cada uno con su memoria entonces yo quiero decir con esto que me deshacio me sufri una exactamente tan fuerte que ahora mismo la verdad el tema de mi conexión con los ancestros ancestros yo lo veo como un divertimento o algo curioso de mí misma pero no me preocupa para nada es verdad que ahí están y son influyentes y en mí están operando memorias eso es así y como herramienta puede servir hay personas que les sirve mucho entender el por qué le viene algo de su abuela que es súper útil es súper útil y hay personas como para mí que a mí me ha servido el el morir de alguna forma para crear continuamente espacios vírgenes para recibir 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 y eso bueno ahí tenemos a la abuela de la que hablaba Sisi bueno esta es una abuela un poco ya maquiavélica es una película de terror se llama la abuela pero quiera que no Alex perdona cuando se habla de la abuela y de cómo la abuela está presente en mí de alguna forma que está muy bien porque aquí venimos para ser personaje pero se sigue hablando del personaje del personaje que tiene programa del personaje que se mueve y somos algo más que el personaje pero bueno es la aventura de ser el personaje y es útil Sara tanto peso tienen los ancestros tanto peso tiene nuestra abuela abuelo un saludo a todos los abuelos abuelas que están en el programa a ver aquí por una parte en el país vasco además y eso lo he hablado yo contigo el matriarcado es impresionante y aquí estamos creados llenos de estructuras todo lo que decía Sisi de una vida de locos es lo mismo pero encima con un montón de estructuras entonces aquí lo que llamamos a la mama tiene muchísimo peso además en el buen hacer incluso como que está relacionado mucho con la abundancia y la prosperidad ya hay mucha carencia detrás pero yo después de muchos años de terapeuta de conexión con el niño interior yo lo que elijo es el camino que dice Sisi que es integrar todo en mí no me separo de lo que son mis ancestros en realidad soy yo o sea en realidad soy yo todo lo que me está diciendo mi abuela de mis propias carencias no lo puedo separar en ella no puedo sanar si no integro entonces no me puedo sentir separada porque si no me identifico con un personaje del que no sales porque es como un chicle que se te ha pegado en el zapato y si no es una ancestra será otra o sea es un continuo movimiento entonces a lo que he llegado es como una especie de como de precipicio donde siento que que estoy viviendo como en una doble realidad como que por una parte está lo que estás viviendo alrededor tuyo que es lo que ves pero por otra parte hay otro lugar dentro de mí que es como elegir entre la mente del hombre o la mente de Dios entonces yo siempre elijo la mente de Dios y esa mente lo que me hace es una parte de mí que está dentro de mí me puede hacer rectificar la información que se llama el tikún de los cabalistas rectifico una información que yo no sé porque me lo he creído y no funciona entonces lo que hago es lo integro en mí pero con la ayuda de mi propia realidad real con la verdad desde la verdad o sea creo que es el único camino que a mí personalmente me está liberando y me da paz cuando siento que me separo de mi abuelo y analizo y el árbol y el abuelo y el tatarabuelo se me ponen los pelos de punta porque desde ese lugar de la mente humana en realidad todos tenemos o sea como una especie de sensación bueno en mi caso por ejemplo en el árbol había sensación como de oscuridad de suciedad también de no sé muchas estructurales mucha estructura pero hay otra parte de mí que cuando me voy a que en vez de elegir ese camino de esa mente racional elijo un camino que es la mente del corazón la mente de Dios donde yo no sé pero yo lo entrego y espero ver cómo se va integrando o sea es difícil desde la mente humana explicar esta parte porque es como un soltar y desde ahí me siento liberada porque me siento que esa abuela soy yo pero un estado puro de amor y de compasión pero claro para llegar a ese estado Sara hay que pasar por un proceso también y el tema es el siguiente las abuelas mis abuelas digo las mujeres sobre todo porque la madre la abuela las mujeres creo yo tienen más peso que los hombres a veces en la capacidad de programar porque claro es que la mamma la mamma nos ha dado la vida siempre vamos a hacer más caso tenemos un vínculo especial seguramente mucho más íntimo más fuerte más intenso con la madre con el padre con el padre también pero parece que con la madre la madre tira más no sé por qué pero parece que pesa más la cuestión es por ejemplo y esto Alberto no se lo puede decir porque lo ha tratado en consulta si de repente una abuela o una abuela le dice o una madre le dice a su hija es que ningún hombre para ti es suficiente tú eres mi princesa eres la mejor eres la reina ningún hombre es suficiente para ti porque eres la mejor la más guapa del mundo y a la vez esa hija que luego se convierte en madre le dice a su hija eso también porque es un programa que tiene allí instalado eso va a hacer precisamente que esa niña cuando crezca tenga problemas para tener una relación estable con un hombre porque claro como ningún hombre es suficiente pues ella mismo se puede boibotear o sabotear esa relación eso está ahí y a veces no se trata solo de hacerse consciente de esa programación sino también dar la vuelta Alberto ¿cómo se le puede dar la vuelta eso? por tu experiencia en consulta mira bueno cuando dicen las compañeras estoy de acuerdo con ellas cuando llegamos ya al proceso evolutivo a cierto nivel claro nos hemos desprendido de nuestras partes del yo o las hemos integrado mejor dicho nos hemos integrado nos hemos hecho cargo de lo que es nuestro de lo que viene de los antepasados y al final o sea nuestra plenitud o nuestra o nuestra nuestro proceso evolutivo depende también solamente de lo que nosotros estemos viviendo y de nuestra experiencia en esta en esta dimensión eso está claro lo que pasa que sí que es verdad que yo como terapeuta yo como terapeuta pues pongo hincapié sobre todo en los conflictos de las personas porque vienen a consulta a primero a sanar unos puntos que son unos puntos de bloqueantes ¿vale? que en principio están muy muy relacionados con el yo con el personaje y luego ya después en el proceso de sanación vamos a empezar trabajar un poco las partes las partes sutiles o lo espiritual como lo queramos llamar ¿vale? en el arco mediterráneo la madre la madre es absolutamente la cohesionadora de la familia por un tema cultural y social la mamma como decía como decía Sara es la la unidad familiar la representación de la unidad familiar es la que reúne a los miembros de la familia hay casos en los que es el padre pero entonces hablaríamos de energía femenina y energía masculina que no es lo mismo que hombre y mujer ¿vale? esto ya lo sabemos entonces claro la madre la madre en estos casos es una una persona es un referente como como muy 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 importante porque porque va a crear estos dogmas muchas veces que van en dos líneas una es por puro amor tengamos en cuenta que la familia o la unión o la la pertenencia a la familia es puramente por amor pero también la supervivencia es por la vibración del miedo y la mayor parte de las creencias limitantes y las lealtades vienen condicionadas por el miedo es decir evitar sufrir evitar ser rechazado evitar ser abandonado y esas son las los orígenes de los conflictos a nivel psíquico es lo que trabajamos en la consulta es decir la abuela que sufrió porque tuvo un marido tratador o abusador o violador o alcohólico o infiel o lo que sea es la que genera quizá ese patrón que lo va transmitiendo de bueno mejor estar sola que estar sufriendo ningún hombre es bueno etcétera etcétera y lo veo en consulta pues de personas que no pueden tener pareja personas que no pueden tener hijos precisamente porque hay un patrón en este sentido y es y es muy y es muy común entonces claro tengamos en cuenta como decía como decía Enrique en su caso personal que había sido muy fiel a la a la mujer para ser contra todo todo lo contrario a lo que hacía su padre y se propuso ser fiel o o o placer a la pareja porque su padre no lo hizo seguramente él vio sufrir a su madre por esta por esta actitud y eso es posible pero me llega a mí que puede ser una causa de la que con la que con la que se adopta ese comportamiento de de no hacer sufrir a la pareja como he visto sufrir a mi madre por un tema fidelidad lealtad etcétera al final los conflictos cuando estamos hablando de que nos están llevando en la frecuencia del sufrimiento y del miedo es porque vienen ocasionadas por un miedo y nosotros los vamos los vamos reproduciendo en nuestra vida en nuestros ciclos en nuestras nuestros karmas como que damos llamar hasta que le ponemos conciencia y podemos disolverlos y cambiarlos por positivos siempre siempre a partir del amor siempre a partir del amor es decir crear una familia a partir del amor no desde el miedo a quedarme solo generar abundancia desde el punto de vista del amor hacia el placer hacia el disfrute no desde la necesidad y de la carencia esto es es la dinámica que se da en las leatades familiares por cierto que hay gente que me está preguntando en el chat de qué películas son los fotogramas que estoy poniendo es una película de terror de Mana y Shyamalan que se llama La visita no voy a hacer spoiler ni mucho menos pero digamos que la nieta va a pasar un fin de semana con unos abuelos que hacía tiempo que no veía y los abuelos pues se tienen preparado una sorpresa más que inquietante obviamente esta película está muy bien la película de Mana y Shyamalan porque precisamente habla de eso habla del peso de la familia como a veces la familia se puede convertir en algo tóxico y si no rompes con ella puede acabar incluso con tu vida ya sé que decir esto así de sopeto dirá pero qué dices no seas tan bestia bueno las lealtades familiares y esto lo sabe muy bien Alberto que cumplimos en vida de manera inconsciente nos encarcelan en vida hacen que tengamos una vida mucho más tóxica mucho más dormida mucho menos auténtica y claro y llevar una existencia pues mucho más más triste en cierta manera ¿no? sí, sí, sí pero fíjate tú como sabes lo que no eres o sea si tú no sabes quién eres ¿no? imagínate que tienes un lío muy gordo porque cuando nosotros nacemos y entramos en una familia empezamos a tener la identidad que nos dicen que somos ¿no? tú eres tonto tú eres listo tú eres no sé qué entonces llega un momento en el que tú no sabes quién eres y sin embargo estás empezando a hacer una vida esto es muy duro y por esto pasamos absolutamente todos por eso yo digo que todos somos héroes ¿no? porque nos toca vivir algo que es incómodo de vivir como mínimo ¿no? que es estar en un sistema definiéndote ¿vale? pero tú ¿cómo sabes que no eres? si a lo mejor te lo están poniendo y estás distraído no lo ves ¿qué hace la vida? te sube el contraste como en las fotos vosotros habéis visto en las fotos que no se acaba de ver bien la figura ¿y qué hacen? suben el contraste para que lo vean más claro no es que vengan a fastidiarte o por lo menos yo lo pienso así desde mi experiencia yo me lo he tomado así yo me lo he tomado no la vida no ha venido a fastidiarme a darme toda esta vivencia tan mala que sí se ha experimentado ¿no? no lo que ocurre es que me ha tenido que subir el contraste porque si no yo no me enteraba entonces la familia la familia es un sitio de mucho contraste porque ahí tenemos que morir porque date cuenta que para empezar a crearnos y saber quién somos tenemos que desidentificarnos con algo que nos han hecho creer ¿y dónde nos hemos creído lo que nos hemos creído durante la infancia y la juventud? ¿quién ha estado ahí? la familia aunque hoy en día cada vez menos y mal sistema educativo por otro lado ¿no? pero bueno ¿quién ha sido? ¿quién ha estado ahí? la familia ¿vale? entonces por supuesto que hay conflictos con la familia porque tú vas a empezar a querer ser tú pero tú el tú grande el tú de verdad que no es un tú tampoco definido es ser espacio y que habite en ti la abundancia que habite en ti el universo que se despliegue en ti todas esas herramientas que tienes dentro y eso crea conflicto directo frases como si te conocieran como yo te conozco por ejemplo es que no me conoces o sea no me conoces y ocurre que esta vida es un surfeo Alex es un continuo surfear viene una ola sí es que es un continuo surfear y por eso no podemos dar tanto poder a la palabra de nuestra familia y llega un momento como decía Sisi desidentificar incluso romper con la familia Alberto ¿hasta qué punto es importante eso? romper con la familia bueno depende depende también de cómo uno se tome su vinculación con los familiares yo veo personas que están totalmente unidas a su familia las aman con locura y bueno ahí no le veo ningún tipo de no puedo decir nada ninguna indicación pero sí que sí que es sí que es verdad que si la familia si el beso de la familia ha creado un personaje tan definido en ti que no te deja ser tú mismo y te coarta el libre albedrío que tenemos de entrada permitido cuando venimos de una reencarnación entonces claro que hay que romper esos vínculos y ser uno mismo y buscar un poco la conexión con uno para autoconocerse a mí también me costó me costó pues media vida media vida llegar a donde llegué yo a nivel a nivel a nivel personal estuve enamorado de mi madre siempre lo he dicho yo he sido un complejo de tipo de libro ¿vale? todas las parejas eran iguales que mi madre y yo he sido el gran salvador y me puse en el lugar de mi padre fui su marido durante muchos años hasta que me di cuenta de todo esto que estás haciendo Alberto estás cumpliendo una función que nadie te ha pedido primero porque nadie me lo dijo directamente sí, sí me lo tuve yo como pensando que mi mamá me iba a querer mucho más así porque ese personaje del Alberto iba a ser más luminoso y más amado de la familia me estaba engañando y construí una vida totalmente artificial ¿vale? eso fue una crisis de identidad tan potente que cuando murió mi padre salí del armario y desde entonces estoy con una pareja masculina imagínate o sea se muere el marido real se muere el otro también que es ficticio ¿vale? mi madre se queda viuda por los dos lados y para mí eso fue liberación absoluta en todos los niveles en todos los niveles entonces que hay que desprenderse de la familia de la idea que nosotros tenemos de familia de nuestra interpretación de los vínculos familiares que es una matrix es una summa matrix que tenemos ¿vale? eso es lo que hay que destruir y luego puedes crear la tuya propia formar otra que te sea más plácida que te dé más bienestar o no cada uno es libre de eso es que hay madres y madres también esperemos que ninguna como la madre de psicosis la madre de la película de psicosis pero hay algunas que se parecen se acercan cuidado con esas madres también que son madres que en el fondo lo que quieren es protegerte las madres sobreprotectoras yo tengo una madre yo tengo una madre muy sobreprotectora controladora controladora pero demasiado protectora tanto que no me dejaba experimentar la vida hablo de niño lo cual después me llevó precisamente a ser muy tímido con según qué cosas muy poco atrevido nada que ver con lo que soy ahora pero porque todo es un proceso y todo lleva todo lleva un trabajo ¿no? ¿cuántos niños de mamá hay con 50 años y no han tenido ni siquiera pareja? precisamente porque parece que estén casados con su madre como le pasa a Norman Bates en psicosis si es que las películas están ahí las películas son un reflejo del inconsciente sí, sí, sí cuando cuando se trata de no sé por lo menos como yo lo veo y como yo lo he vivido no es una ruptura con la familia eso es imposible son personas que van a estar en tu vida y personas que aunque por mucho que te fastidien en algún momento a tu cuerpo del dolor las quieres o sea vamos a a coger el toro por los cuernos son personas que van a estar el resto de tu vida contigo entonces de lo que se trata es de la transformación interna de la muerte en mí o sea del cesar de ciertas ciertas partes de mí o ciertas o un programa una identidad no hay por qué romper con ella porque incluso si te resiste persiste en el momento en el que tú rompes realmente el problema el problema lo has quitado desde fuera pero brotará en algún momento desde dentro si no hemos sido capaces de 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 cambiar dentro de desidentificarnos de hacer estas particiones interiores y darle a cada uno a su lugar y encarnarla según la situación pues ya sabemos igual que lo he dicho en alguna ocasión igual que tú no haces en el salón lo que haces en el cuarto de baño pues tú con ciertas personas no haces lo que puedas hacer con cierta otra no significa eso que seas hipócrita significa que en cada sitio tienes que adaptarte y tienes que o sea y evolucionas o sea de esta forma si tú consigues desarrollar y despertar habilidades en estos distintos campos entonces tendrás más riqueza interior más espacio serás más grande por dentro podrás jugar más contigo mismo que es como yo digo muchas veces jugar a ser siendo en cada momento quién eres y lo que eres esta parte de soy la mejor versión de mí mismo ¿no? bueno pues la mejor versión de mí mismo aquí y ahora con vosotros yo personalmente la tengo súper fácil porque estoy encantado siento mi familia siento que me entendéis y todo pero ahora me toca ser la mejor versión de mí misma en otro ámbito que a lo mejor no tengo la misma complicidad pero por eso no voy a dejar de ser la mejor versión de mí misma o solo soy la mejor versión de mí misma cuando estoy con vosotros pues entonces flaco favor me hago ¿no? ahí está sí sí y has dicho algo muy interesante antes también que muchas veces nos acogemos a ese pretexto ¿no? de claro es que mi abuela me dijo esto mi madre me dice eso otro es que mi familia ha pasado esto y es como una justificación pero para no cambiar o sea para entender lo que me pasa pero para no cambiar mi situación esto Alberto tú en tu consulta de liberación genética te lo habías encontrado muchas veces ¿no? personas que quieren entender con la cabeza por qué les pasa lo que les pasa pero que luego les cuesta hacer el cambio ¿no? llevar a la acción para hacer el cambio la mayoría de veces es un engaño es un engaño de la mente consciente luego lo que pulsa para que nuestra vida se modifique es inconsciente y no tiene nada que ver el 90% de las terapias viene la persona con la idea reconcebida es que me parezco mucho a mi madre tengo un problema aquí y tal y me viene de ella y luego cuando trabajamos el subconsciente cuando hacemos una hipnosis o una regresión resulta que la información está en su padre o en la familia del padre que es justamente la parte opuesta diametralmente opuesta porque el inconsciente el inconsciente lo tiene grabado pero el consciente lo desconoce de hecho si el consciente lo supiera ya hubiera resuelto el conflicto que eso es uno de los grandes poderes que tiene la energía humana que cuando tenemos un conflicto lo dejamos un poco cuajar cuando lo entregamos al espíritu santo al universo se soluciona ahora si no si no lo sabemos que lo tenemos y ni siquiera ponemos la vista ahí ni el foco ni nada y nos engañamos lo que estamos taponando la solución automática o natural a ese conflicto y la mayor parte de veces es en el dado que no conocemos por eso son secretos es lo que se llama lo que le llaman a los fundadores de transgeneracional las latades invisibles ¿cuántas veces ha pasado Alberto que quizá en nuestro pasado quizá nuestro abuelo era homosexual pero se casó con nuestra abuela porque en aquel momento bueno no está bien visto tiene que guardar las apariencias una tapadera etcétera etcétera y entonces tú quizá como nieto también sientes la misma atracción por personas de tu mismo sexo pero precisamente por respetar esa lealtad sigues el mismo camino que tu abuelo en vez de liberarte y vivir tu sexualidad esto así de veces ¿no Alberto? claro pero el alma los ancestros están con nosotros nuestro campo sistémico es el que es y ellos ocupan el lugar que les toca y si nosotros nos estamos ignorando estamos enfermando también ese árbol ¿no? o estamos desorganizando el campo cuántico el campo sistémico ¿vale? entonces sí que por amor lo que estoy haciendo es reprimir algo pero la represión es sufrimiento y la familia lo que no quiere es sufrimiento es lo que hay que acabar un poco por zanjar en todo el devenir de la especie humana y de las familias de almas acabar con el sufrimiento y el abuelo y el abuelo se lo reprimió por vergüenza por miedo y lo que sea pero se lo quedó se lo quedó grabado él no quería que yo fuese reprimido él quería que yo me liberase por él por honrarlo por hacer un acto de amor hacia algo que él no pudo hacer porque las circunstancias eran diferentes es mi oportunidad para redimir el dolor de la familia y convertirlo en luz que es al final lo que tenemos que convertirnos todos claro que es un trabajo de semillita que hacemos los terapeutas al diario pero está ahí y con nuestro propio ejemplo además que es tan ilustrativo ni más ni menos fíjate por aquí Lourdes González claro tampoco queremos aquí ahora no queremos que empecéis a sentir un sentimiento de culpa o haceros tampoco responsables de todo aquí Lourdes González dice yo soy mamá de tres adolescentes y muchas veces pienso en mi actitud y a mi manera de ser no es todo lo buena pero muchas veces reconozco que no fui la mejor versión de mi misma y también se lo explico a ellos que como padres también nos equivocamos y lo podemos reivindicar para bien de todos Mira yo le diría que si está escuchando esto y está ahí es que ya está en este canal de amor es que está está quién nos va a estar escuchando esto un martes a las 5 de la tarde personas que están verdaderamente en la mejor versión de sí mismas y yo decía que lo que ha dicho Sisi que cuando el árbol está muy movido que qué bien porque así lo ves más fácil o sea que la gente no piense como ay mi bisabuela lo que hizo genial porque así lo tienes más claro y luego todo es un cambio del sistema de creencias porque cuántas veces igual dice alguien mi madre que es una pesada y luego llega otra persona y te dice joe si es encantadora y tú dices pero es que lo tengo yo en mí grabado que es una pesada ¿sabes? entonces ¿cómo cambiar eso? y lo que estamos hablando también es que al final está en el inconsciente y que el inconsciente se mueve como un niño ¿no? se mueve más desde el juego por ejemplo los chamanes lo que es los ceros cuando invocan a la relación con los ancestros a la hora de abrir un espacio sagrado y poner ofrendas se invocan en el sur que el sur está relacionado con el elemento tierra y está relacionado también con los ancestros con el oro con la abundancia la prosperidad manifestada en la tierra en lo material y lo que hacen para mover ese inconsciente de esa conexión con esos abuelos sin analizar tanto entran en un espacio de entregar una ofrenda a la madre tierra para conectarse con ese campo de información y dejar el espacio para que ocurra el cambio en el inconsciente o sea la madre tierra las ofrendas Alex a la madre tierra ofrendas a la madre tierra ofrendas como cuáles Sara bueno pues por ejemplo pues agradecer los frutos que te estás comiendo agradecer la comida el alimento poniéndole las manos bendiciendo cuando antes de comértelo respetar nuestro entorno respetar lo que es el campo agradecer la tierra andar descanso por la tierra y luego ellos también lo que hacen es pues igual una velita a la madre tierra o sea esa conexión nuestra que el ancestro es la tierra así como lo que es la zona la expansión está en el fuego está en el norte en el oeste de las ideas en el oeste de lo desconocido lo que son los ancestros siempre es en la tierra relación con la tierra porque es lo que estás plasmando aquí como Sara Maiztegui de un clan somos parte de un clan entonces eso relación con la madre tierra el color rojo vestir de color rojo encender una vela roja y agradecer la tierra hasta besar la tierra por eso lo hace el papa y todo eso también besar la tierra decirle que tú y yo formamos una unidad unirte a la madre tierra sintiéndote una unidad con la madre tierra y a partir de ahí también se mueve todo el árbol porque el inconsciente ya se está moviendo desde el agradecer además sí, sí, sí adelante es muy curioso esto porque en realidad al igual que nosotros tenemos un cuerpo todos los que estamos aquí todos los que nos están escuchando tienen un cuerpo resultado de pues no sé cuánto tiempo lleva el ser humano viviendo ¿no? o sea nuestro cuerpo es fruto de una memoria de miles y miles de años de evolución que está operando en nuestro cuerpo ahora o cuando nos tomamos un vaso de agua o cuando ni siquiera somos conscientes somos hijos de la memoria y somos hijos de la evolución y de la mejora siempre la evolución no nos olvidemos de eso bueno pues en la misma medida me compone mi abuela está aquí mi abuelo está aquí está aquí en mi cuerpo conmigo está aquí dentro está aquí dentro porque me compone y muchísimas más memorias si yo eso en mí lo detecto y lo recoloco ya está recolocado lo bueno de eso como montamos en un cuerpo y en una mente no perpetuamos más de lo necesario patrones o programas que fueron útiles en su momento seguro porque si no no existirían pero ya a partir de ahora empezamos como arrancamos la hoja escrita y empezamos a escribir en una en blanco me gustaría escuchar a alguien también que sabe mucho sobre árbol genealógico sanación del árbol genealógico es un minutito pero sensacional sobre cómo salir precisamente del clan familiar salir de esas lealtades y vivir de una manera mucho más singular integrada y plena como no aquí en Álex comunica hasta un lujo recibir a Monsieur Alejandro Jodorowsky a ver ¿se oye o no se oye? no se oye no perfecto entonces hay un miedo a ser expulsado del clan estamos unidos al clan a veces no por calidades sino por defectos mi madre se divorció mi abuela se divorció yo me voy a divorciar otro ejemplo femenino mi abuela tenía un cáncer al seno mi madre cáncer al seno yo cáncer al seno mi hija va a tener una cáncer al seno tenía un amigo Bertoli lo quería mucho fumaba mucho y sacó un cigarrillo de una pitillera de plata yo le dije oye ¿y de dónde es esa pitillera? ¿por qué la tienes? ¿quién te la vio? no es que la tomé de mi padre cuando se murió ¿y de qué murió tu papá? de cáncer de cáncer al pulmón y él fume y fume y se murió de cáncer al pulmón él fue la realización porque así se unió al padre y quizás el padre se unió al abuelo hacemos una unión con detalles yo enfermo del hígado mi padre enfermo del hígado mi abuelo enfermo del hígado etcétera ¿no? es la unión al clan y cuando nos liberamos y dejamos el lazo que tenemos al clan nos deprimimos terriblemente porque nos vienen todos los terrores prehistóricos que bueno pues más razón que un santo la verdad como a veces por amor que al fin y al cabo es por amor seguimos esa lealtad de manera inconsciente y acabamos muriendo lo mismo que murió nuestro padre nuestra abuela nuestra abuela etcétera etcétera que era una persona que tenía su infancia tenía sus traumas tenía sus propios demonios con los que lidiar y yo como hija que es súper lógico también esperaba que él tuviera un comportamiento adecuado como padre es que un padre no hace es que una madre no dice no nuestros padres son personas y el problema lo tenemos nosotros cuando dejamos de ver a la persona para ver un manto una cáscara de programas de lo que tiene que hacer en el momento en el que se sale un poco los juzgamos juzgamos y los condenamos y no hacen daño pero no hacen daño porque nosotros estamos proyectando sobre ello una serie de comportamientos y lo que debe hacer un padre es una madre muy bien yo conozco a personas Alex que lleva a su madre muerta muerta no sé 5 o 6 años tienen alrededor de 60 años y hablan en su madre en presente todavía es que mi madre me dice es que mi madre me decía es que mi madre es que o sea en cualquier conversación y yo digo por Dios decía Jesús que los muertos entierren a sus muertos ¿no? o sea nosotros nosotros dentro de nosotros somos quienes podemos dar vida o no quitar vida porque suena muy drástico pero sí quitar presencia de ciertas diarias porque son personas ya está son personas mi padre por ejemplo no podía entender el amor de otra forma es como los gatos que se crían salvajes que están acostumbrados a arañar y confunden el pegarte un bocadito con una caricia hasta que yo pude entender eso también hombre tampoco me voy a poner yo como niña es verdad que yo pensara y sintiera lo que sentía y lo que pensaba ¿no? pero una vez que ha pasado tiempo perdóneme usted yo ya no soy esa niña se supone que ya voy creciendo se supone que voy evolucionando se supone que voy aprendiendo pues entonces vamos a ir cambiando nuestros discursos interiores ¿no? así que nuestros padres son personas igual que hay un escrito precioso que dice nuestros hijos no son nuestros hijos son hijos de la vida pues lo mismo ocurre con nuestros padres y nuestro abuelo igual totalmente mira una pregunta por aquí para ti Alberto Armando de Steffen dicen una pregunta Alberto Lozano ¿cómo tratar el sobrepeso? o en este caso de bioescripciones de liberación genética pero es cierto que muchas veces lo vemos en familias ¿no? el padre tiene sobrepeso el hijo tiene sobrepeso obviamente hay una explicación que es racional que seguramente el niño pues ha heredado las pautas de alimentación de los padres y por eso está como está pero ¿hasta qué punto eso también es una lealtad? yo físicamente no voy a estar mejor que mi padre o mi madre porque sería desmerecerlo sería como faltarles el respeto ¿eso es así o no Alberto? bueno en principio en principio tiene un propósito si lo han hecho en el árbol si lo han hecho anteriormente en generaciones anteriores ha tenido alguna función de supervivencia seguro por protección por acumular grasa por haber habido carencias en el árbol que es muy común sobre todo en países que hemos vivido guerras y carencias que eso se estudió epigenéticamente en Holanda en la segunda guerra mundial que las mujeres que vivieron el asedio de los nazis estuvieron ellas estuvieron raquíticas pero los hijos en la adolescencia los hijos de las mujeres que estaban embarazadas se hicieron obesos en la adolescencia por un mensaje que les venía de la gestación de acumular grasa para evitar un poco el hambre en periodos de carencia entonces hay varios motivos también sería un poco temeroso un poco temerario decir que es por esto había que mirar el inconsciente de la familia a ver que trabajar el acto genealógico y ver los patrones que hay los secretos que encierra el transgeneracional para saber el origen o el mensaje que hay tras esa gordura tras la acumulación de grasa pero a veces se dice que es también por el síndrome de abandono que la persona se protege que la persona se arropa ella misma para evitar sentirse sola abandonada y desprotegida hay muchos hay muchos motivos vamos a ver alguna pregunta más por aquí no sé si queréis añadir algo más sobre el tema Enrique me he quedado me he quedado súper a gusto con todas las explicaciones que habéis dado que me han encantado me han encantado siempre aprendiendo es una maravilla Jodorosky dice una cosa muy interesante que es que en el árbol hay dos fuerzas como en toda la naturaleza hay dos fuerzas y en la ley de la polaridad hay dos fuerzas una que contrae una que contrae y la otra que expande hay una fuerza que es una tradición que es la que vibra un poquito desde el miedo el miedo a que la familia desaparezca se extinga protegerse vamos a casarnos entre nosotros vamos a hacer a continuar con los hábitos y la vida cotidiana que nada se nueva y luego hay otra que es la creatividad y precisamente como decía Sara la creatividad es ofrecerle a la madre tierra algo que tiene que ver con la creación porque creación y creatividad es lo único los únicos seres en la tierra que podéis crear son las mujeres nosotros los hombres podemos construir muros de ladrillo pero no es nada nuevo en el universo vosotras sí que podéis crear y la creatividad y la creación es lo mismo es decir hacer cosas diferentes desde ahora ahora que es que no ha hecho la familia hasta ahora que genera tanto tumor tanto dolor tanto sufrimiento tanta angustia tanta depresión que no ha hecho diferente que puedo hacer yo para aportarle esa nueva energía fresca y renovada a la familia y para ahí vienen los actos de psicomagia que recomienda Jonskowski hacer algo muy diferente a lo que he hecho hasta ahora y ahora voy a salir a la calle a bailar el bañador y eso me sana a mí pero también sana a mi familia porque están en mí mis ancestros y ellos estarían contentos de ver que yo hago algo para hacer que la familia pueda seguir avanzando y no corromperse ¿sabes? Sí, Sara Pues que luego también veo también que la cosa es al final los desequilibrios ¿no? Equilibrar los desequilibrios bien sea en esas fuerzas de construcción o de destrucción porque por ejemplo mi padre que me quiso muchísimo yo eso me produjo a mí como una sensación de decir a ver ¿quién me va a querer tanto como mi padre? pues Dios entonces yo creé desde ahí una falsa espiritualidad que era un Dios maravilloso que era y al final también todo eso lo tienes que morir matar dentro de ti matar a Dios dentro de ti o sea hay cosas muy sutiles que parecen positivas y que luego tampoco lo son tanto ¿sabes? todo lo que está en una energía que no está en un centro es muy sutil ¿sabes lo que te digo? ese que dices la hija única y qué bonito todo y a mí todo me ha ido bien cuidado 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 que igual hay muchas monjas que terminaron monjas porque sus padres les quisieron tanto que es la energía de expansión el padre y la madre es la que contrae la tierra que al final dicen ¿y quién me va a querer tanto? pues Dios y me caso con Dios ¿sabes? o sea es que hay que romper tanto el personaje y todos los desequilibrios son fugas energéticas para bien y para mal también para esos amores eternos cuidado cuidado o sea es que y eso es lo que quería decir y que siempre desde el juego desde el inconsciente y que funciona la psicomagia totalmente y es echar creatividad a crear que siempre que tenemos en cuenta que lo que es el árbol los ancestros se encuentran en el sur yo recuerdo precisamente ahora sí si te doy paso quería explicar un acto ritual de psicomagia que yo hice que me fue muy bien porque yo iba por el camino de ser un niño de mamá porque mi madre cuando soy parado de mi padre me cogió a mí como pareja realmente me cogió como pareja y es así esto pasa una relación en el plan inconsciente incestuosa entonces claro era muy sobreprotectora muy encima esas cosas y yo me di cuenta y yo me di cuenta de ello y leyendo y buscando información yo mismo me creé un ritual de psicomagia que fue coger un peluche con la cara de mi madre ahí en el peluche me lo llevé a la más creo que fue a las tres y pico cuatro de la mañana yendo por Tarragona busqué un jardín con tierra si puede ser con tierra un poco húmeda y la enterré y la enterré después de leer una carta agradeciéndole todo lo que ella ha hecho pero también cagándome en sus muertos por todo lo que había hecho también todo lo bueno y lo malo y luego la enterré pues eso me fue muy bien porque fue una manera de cortar ese vínculo o más que vínculo cordón umbilical que a mí me estaba asfixiando realmente y a partir de ahí ¿qué pasó? al poco tiempo menos de un mes me mantité me independicé empecé a hacer mi vida solo obviamente sí seguí no teniendo relación con mi madre pero teniendo muy claro que mi vida es mía y que yo realmente no le debía nada a mi madre ella tampoco a mí me quité un poco el sentimiento de culpa porque yo tengo el sentimiento de culpa de decir es que si dejo a mi madre sola pobrecita ¿qué va a hacer? no sé qué y tal que es lo que yo impedía que hiciera mi vida y al final a partir de ese ritual psicomágico todo derivó y funcionó de otra manera por eso la psicomágica funciona porque va al plano del inconsciente al plano del juego que decía muy bien Sara o como también explicaba Alberto sí, sí, sí es que el juego es la respuesta Alex es la respuesta pues hablando de ha dicho Alberto algo súper interesante ha mencionado el equilibrio igual que Sara y creo que los tres hemos sintonizado con esa palabra porque el equilibrio también hay un equilibrio que es porque se entiende que cuando una persona está en equilibrio la vemos como estática creemos que hay que llegar a estar en un estado de equilibrio y ya hemos llegado o sea lo hemos conseguido y nos hemos quedado y todo se mantiene y por ejemplo en física hay una cosa que se llama equilibrio dinámico o por ejemplo el equilibrio dinámico por ejemplo es lo que le ocurre a la bicicleta o cuando tú mantienes en concreto dice así es que es súper interesante se denomina equilibrio dinámico a la capacidad de mantenerse erguido y estable mientras se realizan movimientos o acciones que requieren el desplazamiento o movimiento de una persona de esta forma cada vez que damos un paso en cualquier dirección estamos poniendo a prueba este tipo de equilibrio fíjate tú este pequeño texto que no es nada espiritual y toda la respuesta que encierra en sí mismo o sea imagínate hay dos fuerzas nosotros siempre estamos como bien ha dicho Alberto o fuerzas fuerzas contrapuestas igual que la respiración propia todo en este mundo es un ir y venir un desplazamiento una onda arriba y abajo imaginaros que estos dos puños están cada uno empujando hacia su dirección pues el equilibrio no es estático aquí aquí hay que mantener un trabajo de cada brazo que no sea diferente o que sea explosivo o que sea o sea un equilibrio un equilibrio es un trabajo continuo de observación entonces por eso es tan útil de desfragmentarse interiormente para poder darle a cada parte el grado de presencia o potencia para que no invada el resto de nosotros mismos entonces esto esto es algo interesante el equilibrio dinámico el equilibrio está en todo en todo el universo no solo la homeostasis son fuerzas universales que tienden al equilibrio sino fíjate que en la cadena del ADN en los pares de cromosomas hay un par de cromosomas que tienen una información que viene de nuestro padre del hombre de la energía masculina del ADN de papá que tiene una información que el bebé crezca de manera desmesurada que crezca sin parar y en un par de cromosomas de la madre trae una información genética que hace que el niño reduzca su crecimiento cada vez más ¿vale? porque evidentemente la madre no podría mantener al niño en su útero todo el embarazo si solo existiese el crecimiento absoluto y el niño desaparecería si fuese el suyo entonces ahí está la genialidad la sabiduría universal de la creación que hace que eso se mantenga en un equilibrio absoluto siempre hay una tendencia que dice ha salido el niño más grande ha salido más pequeño pasa con el pH si el pH baja unos grados la palmamos y se sube también entonces eso también nos pasa en todos los niveles en todos los niveles estas dos fuerzas contrapuestas como dice como decía Gautama Buda la virtud es el camino del medio es el sendero del centramiento todo nuestro camino lo que estamos haciendo en estos programas lo que hacemos en el canal de Alex es mantener y sostener ese centramiento nos descentramos nos descentramos le dicen a la persona a la persona que se le va a la castaña cuando es pobre le dicen loco pero al rico le dicen excéntrico es decir se sale del centro se descentra entonces ahí está la auténtica virtud mantenerlos en esa línea que nos cuesta que nos cuesta tanto fíjate lo que dice por aquí Alejandra desde Argentina dice mis abuelos vinieron de Italia a principios de siglo mi padre ahorraba alimentos cuidaba hasta las migas de pan no tiraba ni las migas claro yo tuve un sobrepeso de 25 kilos ahora a los 60 años recién me libero claro esto pasa en los países incluso que ha habido mucha pobreza aquí en España no la posguerra pues claro tienes que acumular alimentos hay que acumular por no decir que antaño una persona obesa se consideraba que era sana porque comía bien ahora es todo lo contrario una persona obesa que hermoso que hermoso está el chiquillo y ahora ha cambiado Alberto Sisi Sara Enrique muchas gracias por estar hoy en Alex Comunica como siempre es apasionante gracias 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 os amo os amo os amo nosotros a ti Sara nos amo nos amo nos amo nos amo adiós gracias Gracias.